La hipertensión Buenos días, hoy vamos a hablar de la hipertensión. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las arterias cuando el corazón bombea. Cuando la presión arterial está alta, el corazón tiene que esforzarse más y aquí se pueden presentar riesgos cardiovasculares. A continuación, vamos a ver algunos factores de riesgo y factores protectores para esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, la hipertensión arterial. ¿Cuál es el primero? La herencia familiar, o sea que la hipertensión arterial es hereditaria y se ve más comúnmente o son más propensos las personas de afrodescendientes o de raza negra. ¿Cuál es el segundo factor de riesgo? La alimentación inadecuada. Cuando consumimos muchas grasas, muchos embutidos, muchas sales, nos lleva a ser más propensos a la hipertensión arterial. Nuestro otro factor de riesgo es la obesidad, que también va muy ligado con la alimentación. Las personas que no se alimentan bien o que son obesos tienen mayor factor de riesgo o son más propensos a tener hipertensión arterial. Otro de los factores de riesgo es la inactividad o el sedentarismo. Es muy importante que tanto las personas sanas como las que ya tengan la patología tengan actividad física, ya que nos ayuda a regular la parte cardiovascular y por ende evitar tener esta patología. Otro de los factores de riesgo es el tabaco. El consumo de cigarrillo también es uno de los factores que más comúnmente se ve en nuestra sociedad ligado con el consumo de alcohol. Estos dos factores son los que más llevan en la actualidad a sufrir esta enfermedad. Y por último, el otro factor de riesgo que también se ha visto en los últimos estudios, que es el que más ayuda a las personas a sufrir la hipertensión arterial, es el estrés. Debemos adoptar factores protectores para prevenir la hipertensión arterial y sus complicaciones. Entre estos tenemos, dieta saludable que incluye, promover un estilo de vida saludable haciendo énfasis en una nutrición adecuada, reducir la ingesta de sal y grasas saturadas. Aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el consumo de cigarrillo, realizar controles periódicos de índice de masa corporal, actividad física que incluye. Realizar actividad física de forma regular y promover la actividad física entre los niños y jóvenes, por lo menos 30 minutos al día. Salud mental que incluye, manejar el estrés de una forma saludable, por ejemplo, mediante la meditación y relaciones sociales positivas. Compartir con amigos y familia te ayudará a manejar el estrés de una mejor manera. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.